Los partidos con representación parlamentaria se han comprometido a rebajar el gasto de publicidad exterior para las elecciones generales del 26 de junio, lo que se notará en la reducción de vallas, carteles y banderas en las farolas. Pero han mostrado discrepancias en cuanto a la cuantía y alcance del recorte, es decir, si se rebaja sobre lo gastado en diciembre o sobre el máximo legal. Y también hay discordancias en cuanto al envío gratuito de propaganda electoral, si habrá o no mailing conjunto o si se reducirá la ayuda que paga el Estado. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión que han mantenido representantes de todos los grupos parlamentarios del Congreso a instancias de UPN, cuyo portavoz en el Congreso ha anunciado que la próxima semana habrá un nuevo encuentro para tratar de firmar un acuerdo más concreto.